La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Cuentan los mayores que en ciertos tiempos, que en nuestra lengua se denomina Ñaupa, existían dos cacicas poderosas La de Colimba, a la que pertenecimos nosotros, y la de abajo, la de Mayama Que ellas se disputaban estas tierras, estos territorios, pero que un día las dos se encontraron y decidieron tener un tincú Una pelea, acá abajo en la planada de Huachucal Comenzaron a pelear y en esa pelea ritual, se transformaron en dos grandes aves poderosas Que eran unas dos perdices La cacica nuestra, la de Colimba, se transformó en una perdiz blanca La de Mayama, se transformó en perdiz negra Pelearon y pelearon y miraron que cada una de ellas estaba igual Entonces ellas hicieron un acuerdo, o mañay Y después de ello, cada una puso una esencia Porque cada una representaba una esencia de lo que era el arriba y lo que era el abajo Cada una fue colocando en una danza ritual Parte de lo que le correspondía, de esas esencias Y en sí, luego de terminar de colocar estas esencias Salimos nosotros, sus hijos, el pueblo de los pastos A continuación, vamos a charlar, vamos a hacer una minga De la palabra, en relación a lo que es el ritual del espanto Como concebimos los indígenas pastos de aquí de la comunidad de Colimba Lo que implica el espanto para nosotros El espanto es también conocido como susto Que consiste en la separación del alma y del cuerpo Donde el cual entra a participar el médico tradicional Que es el que cura esta enfermedad Se presenta en niños, adultos y jóvenes La cual es más fácil curarlo en los niños Porque ellos tienen un alma más pequeña y es más liviana Como dicen los médicos tradicionales Los síntomas del espanto son del niño Cuando tienen mucho aburrimiento, decaimiento, mucho sueño En veces el color de la piel de ellos cambia Tienen vómito, diarrea Mientras que en los síntomas de los adultos es muy distinto Ellos también tienen decaimiento Son muy rabiáticos Tienen sueño Y deliran mucho Se dice que el espanto la mayoría de veces en niños Se causa por golpes Y a veces también por gritos o por ruidos fuertes Entonces el niño le causa una reacción Y queda espantado Y otra causa puede ser en los niños Y también aplica en jóvenes y adultos Que es pasar por un sitio pesado En una hora mala, como la llamamos Y también se dice por ser débil de espíritu Y sangre liviana Los sitios pesados son lugares donde no habita mucho la gente O es solitario Unos ejemplos son los páramos, como estamos aquí Los ríos, quebradas Sobre todo en los lugares solitarias También tenemos sitios sagrados Que aún nuestros mayores Nos han dicho de que Por allí no debíamos de pasar a tardes o horas de la noche Porque por allí viene El mal aire El espanto Porque uno A veces se espanta Porque mira una sombra Entonces uno Tiene que mirar esos sitios sagrados Ojalá tratando de pasar la hora Que no sea mala para nosotros El resguardo en sí Es un organismo vivo En los cuales Todo el resguardo Es sitio sagrado Los principales sitios Son Las lagunetas En las cuales estamos También el morro Las tolas El curipollo La apocruz Y las espinas También pero tenemos Lo que nos impusieron los colonizadores Que sería El cementerio Y la iglesia Estos también Los hacemos parte De nuestros sitios sagrados Pero con más importancia Los propios nuestros De los pastos Las horas mágicas Según los mayores Que ellos utilizan La filosofía indígena Nos dicen que Las horas Del 12 Del mediodía Las 6 de la tarde Hacia abajo Las horas De las 6 de la tarde 7, 8 Son malas Porque Ahí es cuando se da Los espíritus Salen de Del Mundo de abajo También A las 12 de la noche Es mala hora Donde también se presentan Los espíritus Esas tres horas Son las más importantes Porque Dicen los mayores Que a esas horas Tenemos que tener cuidado Con los espíritus Porque ahí es Cuando se da el espanto Pues el chamán Utiliza Las plantas Las escoge Como Para la La curación respectiva Como por ejemplo Para el mal viento El chamán Utiliza La ruda Para Sacudirla Toda la persona Para así Que se le vaya El mal espíritu Los elementos Que utilizamos Para el espanto Son La ruda El guanto El cigarrillo El tabaco El chapit El agua Con sal Que son muy importantes Para ello Y que Cada persona Que puede tocar Sobre eso Tiene su sitio Específico Podemos decir Tienen como Su Es como un sitio Sagrado para ellos Porque Lo han venido Haciendo Día tras día Dentro del espanto Se reconocen Tres conceptos Importantes Como lo son El ritual El canto El llamado Y la contra Específicamente Les voy a hablar Acerca del Canto El llamado De acuerdo A cualquier tipo De espanto El llamado Que se utiliza Es el vení Tres veces Consecutivamente Con respecto A los espantos Relacionados Con las caídas Se utiliza La palabra Cuajo Igualmente Tres veces Consecutivamente Para poder Ya curar Curar a la persona Dentro del Ritual Y el llamado Son dos partes Muy fundamentales Que están Muy unidas Porque O sea Si no se hace Un llamado Como es Entonces El ritual No va a salir De la mejor manera Cuando nosotros Nos espantamos Primero Se le toca Aquí en los brazos Después aquí Se le toca Y después aquí Toca echarle Un aceite Aquí En la barriga Sobre eso Se desespanta Y toca decirle Vení, vení, vení Y cuando Cuando se le cae El cuajo Toca decirle Toca pecharlo Para abajo Y Zungo, zungo, zungo Toca pegarle Con una mano A los pies Cuando está espantado Se lo mira Aquí en la barriga Y cuando Está Cuando suena Es cuando Está espantado Y se lo toca Aquí Y aquí Y es que el cuajo Se sale del sitio De donde Es de Y se lo Para así Para abajo Y se le da así Vení, vení, vení Vení, vení El nombre Que está espantado Y entonces El cuajo Baja A su sitio Dentro Dentro de la columna Vertebral Para la curación Para eliminar O sacar Lo que llamamos Supay Mal que desequilibra El señor chamán Prepara los remedios Acomoda el sitio Toma al niño Comienza a chuparlo Entonando El canto ritual O llamado Lo cura O chupa En ciertos puntos Arriba En el medio Y abajo Voltea al niño Lo pampea En los pies Y así Hace este proceso O camino Durante tres días En los días Que son aptos Para curar el espanto Que son los días Martes Y viernes En las horas Seis de la mañana Doce de la tarde Y seis de la tarde Aunque hay Unos chamanes Que ellos no tienen En cuenta Las horas Sino los días Y otros No tienen en cuenta Ni los días Ni las horas Sino realizan Las tres curaciones En estas horas Los espíritus Andan Nosotros decimos Que nos espantamos Pero es por lo que Los espíritus Andan Y nosotros Nos encontramos Con ellos Para los no indígenas Les dicen Horas malas Para nosotros Los indígenas Horas sagradas La música El ritual El canto Creo que es la esencia Dentro de la medicina Tradicional De lo que hacen Nuestros chamanes Para poder Sacar el supay Decimos nosotros Ese desequilibrio No el supay Como nos hicieron Los occidentales O los españoles De esa imagen Del demonio Para nosotros Los indígenas No existe Ese concepto El supay Es esa fuerza Que desequilibra Que desequilibra Lo que está Normal Y lo mismo La sabiduría Que tienen Nuestros médicos Tradicionales De decir Que tal vez Esta planta Que está aquí Esta paja Que está aquí La mata De manzanilla La ruda El gallinazo La tusara El guanto La huamuca Lo que cura No es La raíz El tallo Las hojas Las flores O el fruto Lo que cura Realmente Es el apu Es espíritu Porque el médico Tradicional Emplea El espíritu De la planta Y él Por eso Emplea ciertas partes Pero Más sin embargo Está su esencia El apu De la planta Es lo que realmente A nosotros Nos cura Como tal Nos encontramos En uno de los sitios Sagrados Porque es parte De lo que Se está trabajando En lo de la biblioteca Pública En lo de la Oralitura En lo de la Recopilación De material Para que Este a la vez Pase a ser parte Del inventario De la biblioteca Y así Cuando nuestros pupilos Que se encuentran Aquí al lado mío Quieran de pronto Consultar el material Quieran ver Que como ha sido Pues ellos Ahí van a estar Y van a tener Ese material Disponible Para cuando ellos Lo deseen Inclusive para todas Las personas Que nos visiten Dentro de la biblioteca Se habla de los sitios Sagrados Porque nosotros Como indígenas Siempre conservamos Esa espiritualidad Y sabemos Que cuando visitamos Un sitio sagrado Tenemos que pedir Permiso A los espíritus De nuestros mayores A los espíritus Que se encuentran Dentro de los sitios Sagrados Porque es muy importante Para que así Cuando nosotros Estemos visitando El sitio sagrado No les hagamos daño A los sitios Porque pues nosotros Como indígenas Tratamos de Preservar más Las cosas que tenemos En nuestro resguardo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!